Y ahora les contamos que cámaras de seguridad han captado todo el recorrido, el escape de unos delincuentes luego de que se les captara robando un celular. Vamos a ver todo lo que hicieron y los distritos que recorrieron desde Pueblo Libre hasta Jesús María para tratar de evitar a las autoridades, pero finalmente cayeron en sus manos. El joven de Polera Clara tomó el celular y corrió con la certeza de que su cómplice lo estaba acompañando a bordo de una motocicleta. Esto pasó en el distrito de Pueblo Libre. Sube la moto y se va con rumbo hacia Jesús María. Se aplica el patrullaje Sin Fronteras, como decimos inmediatamente por la radio de Sin Fronteras. Nos comunican a todos los distritos y activamos nosotros el plan cerco y también nuestras cámaras se activan. Las cámaras de Jesús María registraron el momento en el que el joven de Polera Clara abandona la motocicleta, guarda algo en la mochila de su cómplice y en menos de un minuto aborda un auto con apariencia de taxi. Sin embargo, las motocicletas del serenazgo del distrito no tardaron en darle el alcance. La persecución duró alrededor de 10 minutos, durante los cuales las patrullas le indicaban explícitamente al taxi que se detenga, pero no lo hizo. Finalmente, un agente municipal se cruzó en su camino. Su captura era inminente. Cuando sube al taxi, también tiene el polo Crema. En el trayecto, aparentemente, tenía, me imagino, otros polos o tenía guardado, pues, el taxista en los polos. Cuando llegan en Cuba, los intercetas se dan cuenta, nuestro motorizado, que ya no tenía el polo Crema, tenía un polo azul. Lo que es Cuba con Huiracocha, en el mismo cruce de Cuba, Huiracocha, conforme de uno. En el cruce de la avenida Cuba con el Girón Huiracocha en Jesús María, fueron detenidos el chofer del auto, Jonathan Jesús Salazar Carmona, de 32 años, y el joven de 17 años, quien habría tomado el celular del transeúnte. Llega la policía y lo saca del vehículo. Pero en lo que saca el vehículo, esta persona, pues, deja su celular y se lo entrega al conductor. El conductor, inmediatamente, se da cuenta, mismo autorizado, tapa el celular con un trapo azul y también es sacado del vehículo. Atrás, búscalo atrás. Atrás, la parte de atrás. Según la jefa de operaciones del serenazgo de Jesús María, en el auto negro, hallaron tres celulares. Jonathan Salazar y el joven de 17 años fueron trasladados a la comisaría de Jesús María. La municipalidad le ha proporcionado este video a la policía como evidencia de lo que sucedió, el arrebato del celular y la posterior persecución.